Esta ecuación con tantas raíces cuadradas va a recibir una buena medicina Mirad chicos, mirad Elevo ambos miembros al cuadrado Es decir, voy a quitar raíces cuadradas Primera raíz cuadrada que elimino Tengo entonces esto Y ahora, para eliminar esta otra raíz cuadrada Otra vez, ambos miembros al cuadrado Toma, toma, tómalo, tómalo ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Pues me queda 3 elevado a 4 Igual a X al cuadrado por raíz cuadrada de X elevado al cuadrado Mirad, tas, tas Y 3 elevado a 4 igual a X al cuadrado por X X al cubo Chicos, ahora cambia un poco las tornas Porque voy a elevar ambos miembros a un tercio Un tercio por aquí, un tercio por allá Mirad, pas, pas Finalmente, X es igual a 3 elevado a 4 tercios ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias!